Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, notición de última hora, super notición, compartí esto con todo el mundo Ya sabes que subí hoy esta mañana un vídeo sobre el tema que ha pasado con The Last of Us Parte 2 Y bueno, Sony ha respondido de la siguiente manera Se ha actualizado la fecha de lanzamiento de The Last of Us Parte 2 y Gozo Tsushima Atentos porque tengo buenas, buenas, pero buenas noticias Atención, los títulos de Naughty 2, vale, y Shurpo, como se diga este, vale, que es el que hace el Gozo de Tsushima Se han actualizado para, ojo, el 19 de junio The Last of Us Parte 2 Es decir, nada, no queda nada, es decir, el mes que viene en mayo, al siguiente, el 19, tenemos el de The Last of Us Parte 2 ya aquí, en verano Lo han actualizado, ya sabéis que lo habían retrasado, estaba puesto para mayo, después le habían quitado la fecha Y ahora han puesto para el 19 de junio Y Gozo Tsushima saldrá, vale, Gozo Tsushima, de acuerdo, perdón la pronunciación mía Saldrá el 17 de julio, vale, perdón Saldrá el 17 de julio, ya sabéis que estaba puesto para el 26 de junio Lo han retrasado, teniendo en cuenta que han adelantado, en este caso, entre comillas, el The Last of Us, aunque bueno, no había fecha después, ¿no? Pero ahora sí, vale, ya tenemos aquí una buena noticia Y es que el 19 de junio vamos a tener The Last of Us Parte 2 Lo traemos en el canal Y Gozo Tsushima, pues lo han retrasado hasta el 17 de julio Aquí da la gracia a la comunidad de Playstation, de acuerdo, Sony Por las cosas que ha pasado, de acuerdo, ya sabéis, los motivos, os lo he explicado hoy en el canal Etcétera Y que, bueno, también por el tema de esto, de acuerdo Pues bueno, han hablado un poquito y tal y cual Pero lo más importante, fecha actualizada, ¿vale? Ya sabéis, tenemos The Last of Us Parte 2, 19 de junio, ¿vale? Y Gozo Tsushima, 17 de julio, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis Así que, como siempre, espero que os haya gustado esta información Esto es oficial, es el blog de Playstation, aquí lo podéis ver Os podéis meter vosotros, incluso os dejaré el enlace abajo en la descripción Y como siempre, un suelito, gracias por ver el vídeo, compartidlo con todo el mundo Activa la campanita Y nada, hasta la próxima, guapos y guapas Adiós, viperi